A ver si tenemos mejor suerte con el doctor Jaro Lozada ahora sí, para seguir charlando un poquito sobre este tema de lo que ha pasado y es que quedó un solo integrante de la plancha de reverdecer, integrando el comité ejecutivo, donde hay cuatro integrantes de la otra planilla. Médico, por ejemplo, una de las cosas que quieren en el Deportivo Cali y que fue punto de discordia es cambiar el plan de los societarios para que el Cali sea viable. Eso, por ejemplo, sé que en ustedes no está contemplado. Si se hace una propuesta en ese sentido, ¿hoy su opinión cambia o se sigue manteniendo en que eso no lo necesita el Cali? No, 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 no va a cambiar para nada. Mi posición es que siempre debemos permanecer asociados. Ahora, que habrá una asamblea que es la que dirige al ente como tal y son los asambleístas quienes van a decidir. Ojo con eso. Ahora, por el otro lado, no quiere decir que seamos inclusives en aceptar de que habrá de pronto unos inversionistas y se acepten, pero que dentro de la premisa nuestra es que el asociado como tal no pierda sus derechos como tal. Puede haber un porcentaje de participación, pero que el asociado no pierda ni el asociado, por ejemplo, que lleva años y que hoy en día tiene unos derechos adquiridos después de haber estado 25 años aportando que no los pierda. Entonces, esa será mi postulación y pues ya vendrá la asamblea y serán los asambleístas quienes decidan. Doctor Jaro Lozada, todos sabemos la situación económica que atraviesa la institución. Se dice que para el próximo año, inclusive el equipo como tal, el equipo de fútbol debe tener una base de canteranos, porque inclusive los jugadores de experiencia va a ser muy difícil que queden en la plantilla precisamente porque hay que tener una austeridad el próximo año en la parte económica. Usted como ya miembro del Comité Ejecutivo del Cali, ¿qué piensa de eso? A ver, yo creo que indudablemente hay que manejar con austeridad las finanzas, hay que rever los gastos, sí, pero también soy consciente de que los aportes que ha hecho el doctor Caicedo y que ahorita ha prometido el doctor Mena, en fin, son importantísimos para la institución y habrá que aceptarlos. Ni más faltaba para que tengamos una continuidad, por ejemplo, que tengamos una continuidad, por ejemplo, de Teo, que tengamos una continuidad de Dudamel, ¿no? Y en ese orden de ideas, ahí sumamos todos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Yo no me he reunido todavía con ellos, no sé todavía el plan de trabajo, ya el presidente me llamó, me dio la bienvenida, como todo un caballero, yo se lo acepté y vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a discutir los diferentes temas y yo en su debido momento se los haré conocer. Pero, como le digo, la postura de reverdecer siempre será clara y será única. Sí, así como nos adelanta el tema de Teo, que usted está, y creo que todo el mundo está conforme con lo de Teo y quiere que continúe, ¿usted qué opina de la continuidad de los extranjeros que en el momento tiene el Cali? No, 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 yo no puedo aceptar que haya en una nómina alta con unos extranjeros que se les esté pagando demasiado y estén sentados. Eso yo no lo puedo aceptar. Eso lo tendremos que rever. Yo prefiero un canterano con unos costos justos, ¿no? Pero que justamente estemos proyectando para un futuro, ¿sí? Poder hacer de que esto nos enriquezca y poder obtener títulos. Así mismo no salir como locos, a los que están jugando bien, estén creciendo, salirlos a vender, porque si no, nunca vamos a llegar a títulos. Usted dijo con Rafael Dudamel, no importa dónde termine el Cali, y la siguiente pregunta es, ¿usted, por ejemplo, qué espera de este Cali? ¿Qué debe lograr para que sea bueno el trabajo del Deportivo Cali de este semestre? Pues, hombre, yo creo que no lo está demostrando. Agarró al equipo en un puesto 16, yo lo tiene en el sexto puesto. Además, si usted se dio cuenta, en el partido de ayer, el rifirrafe que tuvieron los dos jugadores, que eso no puede existir en el equipo, el único análisis que quiero demostrar, y quiero verlo así, es las ganas de que tienen los jugadores y el compromiso que tienen con el equipo. Entonces, en ese orden de ideas, si seguimos por ese derrotero, yo estoy seguro que vamos a estar dentro de los ocho y vamos a pelear el campeonato. Sí. Poncho Morales, nuestro integrante que cubre el cuadro Deportivo Cali. ¿Algún interrogante para el nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Cali, el doctor Jaro Lozada? Poncho. Hola. Gracias, Laco. Gracias al doctor Lozada por estos minuticos. Doctor, teniendo en cuenta la parte económica, yo sé que todavía no se ha reunido con el nuevo comité, pero teniendo en cuenta el cierre del año y la parte económica, para usted, ¿cuáles serían los objetivos inmediatos deportivos para el próximo año? Pues, básicamente es, primero, manejar una austeridad, una buena planeación, tanto en lo deportivo como en lo económico, ¿sí? Porque esos son los pilares fundamentales y trabajar mucho en la cantera, indudablemente, que eso nos lo está demostrando y está apoyando el profesor Dudamel. Veo que la cirugía primordial que usted le ve al Cali en este momento médico es la de lo económico, ¿no? Ahí hay que echarle cirugía y coser esa herida para que no se salga más plata por ahí. Sí, es el punto álgido, indudablemente, es el punto álgido, no lo podemos desconocer, el presidente lo ha dicho, las finanzas que nosotros en el grupo Reverdecer no dimos cuenta, pues nos lo muestran, el doctor Rabagli nos lo ha demostrado y nos ha dicho claramente que la situación es difícil, pero asimismo, unidos, como le digo, que es lo que voy a buscar, unidos los expresidentes, unidos la junta directiva, unidos los socios, todos tenemos que sacar el equipo adelante, esto no se trata de egos, esto no se trata de individualidades, sino luchar por un bien común, que es sacar nuestro patrimonio, que es el Deportivo Cali, representante de la comarca Vallecaucana y uno de los mejores equipos representativos de Colombia. Así como usted fue claro y contundente, no puedo aceptar extranjeros en el equipo, con costos altos, que estén sentados, que estén en el banco, Menosi de Amores han venido siendo titulares indiscutibles, ¿deben continuar el próximo año en el Cali, doctor Lozada? Hombre, yo creo que lo que Menosi ha demostrado ha sido increíble, su sentido de responsabilidad, su profesionalismo, lo que demuestra y quiere al equipo, hombre, eso es justamente lo que uno espera de un extranjero, que muestre esa berraquera, esa garra y ese compromiso. Doctor Lozada, saludo cordialísimo Luis Alfonso Moreno, quiero felicitarlo, parece muy bueno, se lo decía ahora, la tercera fue la vencida, eso denota constancia. Y le quiero preguntar, antes cuando estaba en campaña, su grupo Reverdecer estaba planteando una serie de cosas que al final es lo que ha dado con el voto de confianza para que usted llegue al seno de la Junta Directiva. ¿Qué va a plantearle al grupo en el seno para continuarlo desde la perspectiva del grupo que usted lidera, que quieran que eso se logre, que eso se logre? ¿Cuál sería lo más efectivo que ustedes van a insistir para lograrlo como grupo que llegó a la instancia de la Junta Directiva? Mire, lo primero que hice fue reunirme con el doctor Gabriel Roballo, que es gran amigo, hermano, plantearle de que debemos estar unidos y debemos justamente unir todas esas perspectivas y esas proyecciones. Me lo aceptó, ya con eso nosotros nos vamos a reunir con todo el grupo, vamos a sacar conclusiones, se las presentaremos al presidente, le haremos ver las bondades y obviamente en Junta se tomarán las decisiones. Pero como te digo, trabajaremos mancomunadamente. Finalmente, doctor Ojarro Lozada, agradeciéndole muchísimo con el supercombo del deporte, nosotros sabemos que usted es un hombre muy ocupado, que permanentemente opera. Yo no sé cuántas operaciones hace usted en el día, doctor. Pues hoy tengo ocho. Imagínese. Empezamos a las seis de la mañana y terminamos por ahí a las dos, tres de la tarde y ya tengo toda la tarde libre. Ah, eso, para eso iba. Usted es una persona muy ocupada. Entonces yo decía aquí, ¿será que vamos a perder un traumatólogo por estar metido en el comité ejecutivo del Deportivo Cali? ¿Usted va a seguir a la par? No, no, no. Claro, a la par. Mira, eso hay tiempo para todo. Habrán tiempos de reuniones, habrán tiempos para viajar. Esto es algo que se coordina, ¿sí? Y como te digo, uno saca tiempo para todo. No es simplemente planificarse muy bien. Perfecto. Doctor Jaro Lozada, felicitaciones y que le vaya muy bien en el comité ejecutivo. Una cosa, Jorge. Pues yo les agradezco el espacio, les agradezco sus deseos y Dios quiera que salgamos adelante y empezando por este fin de año que podamos tener una estrella. Antes que se vaya el hombre, adicionele esto. El presidente de Festivuga. Ah, como me acuerdo yo hace 20 años, 30 años atrás, como era de Festivuga, hermoso. Y lo otro, este hombre es un mazón y juega con la nueve. Y juega muy bien además. Pues hombre, les agradezco la oportunidad, les agradezco la oportunidad de nombrar a Festivuga. Fui distinguido por la sociedad bugueña para manejar la presidencia, la cual estoy comprometido también. Y ya hemos hecho grandes adelantos. Vamos a traer a los panchos, incluso de una forma gratuita también. Bueno, grandes cantantes de México. Vamos a tener 12 países. Se va a hacer en el Estadio de Buga, con un promedio de 20 mil espectadores. Van a ser cuatro noches maravillosas de concursa y de grandes invitados. Y de antemano les agradezco que nos hagan fuerza. Justamente el domingo tuvimos una presentación de la gran rondalla colombiana en el Teatro Municipal en Buga, la cual fue la cosa más maravillosa. Y los estoy comprometiendo para que vengan también en el Día Internacional, en representación de Colombia, a representarnos dignamente, porque es una belleza la presentación de la rondalla colombiana. Doctor Lozada, ustedes somos contemporáneos, ¿cómo olvidar a Jair Balonso, a Yui Lizalda, presentando esa maravilla de evento? Nosotros que somos contemporáneos y que vivimos esa época, qué grato volver a revivir Festi Buga, porque creo que era un poco paralelo a Viña del Mar, lo que pasa es que lamentablemente decayó. Mira, el segundo festival más importante en Latinoamérica fue Festi Buga. Y la ciudad de Buga es la segunda ciudad más turística de Colombia. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Vamos a retomarlo. Tengo grandes colaboradores. Está Rodrigo Vergara, que me está ayudando. Está Efraín, uno de los directores de Ébano, con grandes relaciones artísticas. Y bueno, ya estamos trabajando en eso y vamos a sacarlo adelante también. ¿Y se sigue poniendo la nueva, doctor Lozada? No, hoy estoy jugando ya un poquito de volante mixto. Va para atrás. Un poquito más retrasado. Ya con la edad empezamos a echar para atrás. Va como el Johnny Romero. Doctor Lozada, muchísimas gracias. Que estén muy bien. No, a ustedes por la distinción. Saludos y éxitos en su trabajo.